¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre el proceso electoral de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con las entrevistas a los candidatos a diputados al Congreso de la República. Y rápidamente les presento a nuestros invitados e invitadas. Se trata de la diputada Evelyn Morataya del Partido Viva, la diputada Sonia Gutiérrez del Partido URNG-WINAC y también del diputado Manuel Rivera de Victoria. A los tres, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta sería, ustedes están buscando una reelección. ¿Qué de diferente ofrecen para la siguiente legislatura? Iniciamos con la diputada Morataya. Muy buenas noches, muchas gracias Alejandra y saludo con mucho cariño y respeto a mis colegas, a la diputada Sonia Gutiérrez y al diputado Manuel Rivera. ¿Qué estamos buscando diferente? Yo creo que es una aspiración de todo el país que haya un Congreso distinto, más representativo, un Congreso que finalmente trabaje por las más grandes necesidades del país. Tenemos ahorita una crisis económica que ha quedado desde la pandemia, que se ha agudizado y que se ha profundizado a raíz de la pandemia. Tenemos una falta de credibilidad en la función pública. Tenemos unos altos niveles de pobreza, desigualdad, desnutrición crónica en el país. Por lo tanto, yo creo que este proceso electoral la gente lo tiene que ver y nosotros también como una esperanza de cambio, como que tenemos esa posibilidad el 25 de junio de poder elegir a diputados y diputadas distintos que trabajen con mayor dignidad, que traten con mayor respeto a la población guatemalteca y a un presidente, a un gobierno central también, a las autoridades en todos los ámbitos, alcaldes, diputados y presidencia. Diputada Sonia Gutiérrez, usted pertenece a una coalición o representa a una coalición en esta elección. Desde la perspectiva de estos partidos políticos, ¿qué de diferente ofrecerá en la siguiente legislatura? Buenas noches, Alejandra. Igual un saludo aquí a los compañeros diputados y a toda la audiencia que nos escucha. Efectivamente, nuestro mayor interés es cómo cambiamos esa correlación de fuerzas que hay en el Congreso. Sabemos muy bien que el Congreso hasta ahora no ha respondido a los intereses de la mayoría de la población guatemalteca. No es un Congreso representativo que nos venga a responder a las grandes demandas de la población guatemalteca. Nosotros, desde la bancada WINAC y ahora en una coalición con ORNG, lo que buscamos es precisamente entablar una agenda legislativa que responda a esas mayorías excluidas en este país. ¿Quiénes son? Las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, todos los sectores de nuestra sociedad guatemalteca que lamentablemente no ha habido una atención precisamente hacia ellos. Es lo que hemos impulsado. Lamentablemente no hemos sido una mayoría en el Congreso, hemos sido muy pocos, ¿verdad? Quienes estamos hoy acá y otros diputados nos hemos sumado. Pero la apuesta que tenemos ahora en el Congreso es ser una mayoría para entonces, sí, hacer una agenda social, una agenda de derechos humanos y una agenda que responde a esas mayorías de la población guatemalteca que tanto lo necesitan. Diputado Manuel Rivera, ¿qué ofrece usted de diferente buscando la reelección? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y también saludo a mis compañeras diputadas. ¿Qué ofrecemos nosotros en el Partido Victoria de la Comunicidad? Bueno, hemos enfrentado una lucha muy difícil dentro del Congreso. Creo que lo primero es dignidad. Nosotros queremos que el guatemalteco se sienta orgulloso de su Congreso y que ese Congreso atienda las necesidades de las mayorías. Entonces, en cambio, tenemos un Congreso déspota, un Congreso que no escucha al pueblo de Guatemala y nosotros queremos enfrentar y cambiar esas fuerzas. Esa cantidad de fuerzas queremos ser más representantes en el Congreso de la República porque sabemos que ahí es donde se toman las grandes decisiones y creemos nosotros que el Congreso debe ofrecerle dignidad y sobre todo trabajo al pueblo de Guatemala. A ver, hablemos precisamente de esas fuerzas que están distribuidas en el Congreso. ¿Qué análisis hacen de lo que sucedió en esta legislatura, diputada Morataya? Yo creo que más que un análisis es un balance que no le favorece a la población, es negativo para la población. Tuvimos una pandemia, un Congreso que tuvo una alianza y que tiene una alianza oficialista que no consiente ni permite el debate, con un gran endeudamiento hacia el país. Por más de 30 mil millones de quetzales se aprobaron préstamos en el Congreso para atender un momento inédito en el mundo, como era este virus que vino a trastocar todos los cimientos del mundo. Y tuvimos un Congreso que no estuvo a la altura de estas circunstancias. Nosotros, los presentes, mis compañeros y yo, hemos sido parte sobre todo de un grupo de oposición que somos los menos en el Congreso, en donde con vicios autoritarios su primer presidente, que yo creo que ni siquiera vale la pena mencionar su nombre, pero el primer presidente que tuvo el Congreso de la República no nos permitió impulsar una agenda que le permitiera al país poder sobrevivir esta crisis. Se aprobaron millones de quetzales para salud, por ejemplo, 800 millones para tener hospitales temporales, que hasta la fecha ni siquiera sabemos dónde están. Todos los cuestionamientos que le hicimos al Congreso, en el Pleno del Congreso, no tuvieron eco, no pasaban nuestras iniciativas, no pasaban nuestras enmiendas. Una lucha para que nos dieran la palabra. Creo que fue un mal espectáculo para la población guatemalteca que estaba encerrada con tantos estados de calamidad, en donde veía a un Congreso donde unos poquitos nos estábamos peleando por sus derechos y una alianza insensible, una alianza que le dio la espalda a la población guatemalteca y que ahí se mantiene sólida y firme. Por mi parte, yo creo que nosotros los presentes en esta mesa hicimos todo nuestro esfuerzo por responderle a la ciudadanía en sus necesidades, como el pago de la energía eléctrica, los servicios básicos. Impulsamos iniciativas que no nos permitían pasar, pero seguimos dando la lucha. Esperamos que en este proceso electoral podamos ofrecerle a la población guatemalteca un Congreso con unas alianzas que puedan, no con estos vicios antidemocráticos, pero sí que puedan responder hacia estas demandas que tiene la población que no pueden esperar más. Según la diputada Sonia Gutiérrez, ¿cómo tendrían que ser esas alianzas? Bueno, el tema de las alianzas es importante en todo espacio, principalmente lo que se refiere al Congreso de la República. Actualmente estamos representados 19 bloques legislativos en el Congreso y la búsqueda de alianzas y de consensos en un Congreso de la República variado siempre es importante. Lamentablemente, actual en la Junta Directiva no ha habido ese ambiente de búsqueda de consensos y así ha pasado durante estos más de tres años que llevamos en el Congreso. ¿Qué es lo que tenemos? Un Congreso donde se ha impuesto la aplanadora del oficialismo, de los aliados que han estado con ellos y que han marginado a bloques legislativos, a diputados que de alguna manera no coincidimos con algunos planteamientos. Entonces, se ha instaurado un Congreso autoritario. Eso es lo que hemos tenido en estos últimos años y eso lo que no ha permitido es que trabajemos una agenda legislativa nacional, búsqueda de consensos. Eso tanto lo hemos insistido a la Junta Directiva, yo estoy en la instancia de jefe de bloque, igual que el diputado, a la diputada no le permitieron ser parte de esa instancia, porque es ahí donde se tiene que tomar una agenda legislativa, no de interés del gobierno, no de interés de una bancada en particular. Somos diputados representantes del pueblo de Guatemala y somos los responsables de cómo establecemos y reflejamos esas demandas de la población en una agenda legislativa que responda a esas mayorías. Entonces, lo que yo puedo decir ahora es que no ha habido intenciones, intereses de la búsqueda de consensos tan necesarias. Y lo otro muy grave que se ha deteriorado el Congreso de la República es que no hay debate, no hay participación de todos los diputados y entonces un parlamento donde no hay debate se nos quita la palabra a muchos diputados, entonces no es posible que continúe un Congreso de esa naturaleza. Tenemos que cambiar ese Congreso y por eso necesitamos llevar representantes que sí defiendan el interés del pueblo y la institucionalidad que está en descrédito. Diputado Manuel Rivera, ¿cómo lograr esos consensos y generar el debate en el Congreso de la República en el contexto que han descrito ahora mismo las diputadas y usted que también está buscando la reelección? Bueno, en el contexto actual es muy difícil. Creo yo que hemos sido cooptados por una alianza que se puede decir que está cogobernada por otras dos candidatas a la presidencia y tenemos un co-gobierno juntamente con el presidente Yamatei, lo cual ha ahogado y ha enterrado la discusión, la creación y sobre todo el desarrollo que pueda tener el Congreso de la República hacia la población que es quien exige cada día y más. La canasta básica está muy alta, los servicios básicos son muy malos y tuvieron tres años y muchísima plata para poder hacer los cambios en este país, lo cual esta falta de negociación transparente y libre, porque negociaciones en el Congreso hay. Podemos ver que hay votaciones, el día de ayer lo pudimos ver, votaciones que importan, que son de interés social, como el tema de los jubilados. Nosotros, la bancada Victoria estaba presente apoyando, pero vimos un juego de desmarque que lo único que hace es engañar a la población. ¿Y de dónde viene ese juego? ¿Por qué se da? Bueno, yo el día de ayer tenía entendido que lo que no querían era que hiciésemos una comisión multipartidaria para que pudiera supervisar la entrega de la autopista Palin-Escuitla, para que pudiera transparentar el proceso de la entrega de una carretera que pasó de un servicio público-privado a ser una carretera ahora pública. Creo que bajo la presión social y bajo la presión de este Congreso de mis compañeras diputadas, el presidente dio paso atrás en la decisión de querer intentar hacer un doble cobro de esta autopista. Y creemos nosotros que por ahí pudo haber venido la molestia de crear esta comisión, que lo intentamos tanto las bancadas de oposición y lo pudimos ver en el momento de la votación. Cuando llevábamos 73 votos, se cierra la votación, no permitieron que gase 81. ¿Qué es lo que esconde ahí? No lo sé y lo vamos a fiscalizar en el momento en que la empresa entregue la autopista hacia el Estado, quien es el dueño. Pero entre eso se pasan llevando buenas propuestas, buenas iniciativas. Ayer teníamos jubilados presentes en el Congreso esperando estas reformas necesarias, pero por una esconder posiblemente algún negocio no quisieron llegar. Entonces, responder la pregunta, creo que las alianzas son necesarias. En este momento, en el contexto actual, creo que es imposible con una alianza que está más interesada en aprobar los mandatos del presidente que una agenda para la nación. ¿Y qué harían ustedes de ser reelectos si se repite la historia en el Congreso de la República? ¿Cómo legislar de esa manera, diputada Morataya? Yo aspiro que la población guatemalteca este 25 de junio no elija igual. No elija a las personas que ya han visto cómo se desempeñan, cómo se comportan desde el poder. Yo aspiro a que Guatemala, todos sus hombres y mujeres este 25 de junio, elijan distinto, elijan con una mayor reflexión, que no se dejen llevar por estas campañas que hay de cancioncitas, de ofrecimientos vacíos, y que realmente mediten su voto. Porque un Congreso más como el que hemos tenido en este momento ya no lo aguanta la población. La población está muy pobre, está muy abandonada. Cuando uno recorre sus comunidades, yo he estado viajando por todo el país, y la primera demanda que le hacen a uno es el agua. No hay agua. ¿Cómo es posible que Guatemala, siendo tan rico, con tantos recursos naturales, no tenga agua? Y ahí está la ley de aguas, engavetada en el Congreso de la República, no la quieren discutir. No está en la agenda de este Congreso. Ni ha estado por décadas. Ni ha estado por décadas, pero nosotros lo propusimos, nosotros luchamos desde un principio. ¿Y qué pasa con este tipo de iniciativas que no avanzan? No le interesa, porque al país como está gobernado en este momento, y con el Congreso que tiene en este momento, que muchos o todos van para reelección, lo que les interesa es aprobar préstamos. Lo que le interesa es aprobar ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Comunicaciones, que son tan opacas, estas ampliaciones. Eso es lo que le interesa. ¿Por qué hemos aprobado tanta deuda? ¿Por qué aprobamos todos estos decretos que no son a los que la población le está apostando? ¿Por qué no aprobamos una ley de competencia? ¿Por qué no hemos hecho una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que en este momento estemos compitiendo de manera desigual? Porque esta es una competencia desigual. Uno ve, y desleal también, uno ve que en municipios como Ovalán, me estaban mandando los videos ayer, candidatos oficialistas están repartiendo láminas. Ahora están sacando todas las bolsas de víveres, quintales de maíz, de frijol, que se compraron aparentemente con recursos de la pandemia, aceite, avena, pastas, todos son regalos. Yo creo que la población guatemalteca no se merece un Congreso como el que está funcionando en este momento, de tal cuenta que es importante que vean bien cómo van a votar, quiénes son los candidatos que encabezan los listados en los municipios, en el área metropolitana, en el listado nacional, en sus distritos, para que aspiremos todos a la construcción de un país distinto desde el Congreso de la República, que es el centro de poder. En el Congreso se aprueban los presupuestos generales de egresos e ingresos del Estado. Es importante que ese presupuesto recoja las necesidades y las soluciones que el país requiere. Pero si seguimos votando igual, vamos a tener el mismo resultado, misma tecla, mismo sonido. Esta es mi aspiración y yo creo que es posible, Alejandro. Diputada Sonia Gutiérrez, ¿qué solución observa usted a mediano plazo en el Congreso de la República para que estas iniciativas de ley no se queden estancadas? Bueno, definitivamente tiene que ver mucho cuáles son las posturas de los diputados y de los partidos políticos representados. De igual manera, yo comparto que la última palabra quien lo tiene es la ciudadanía, la población, el pueblo guatemalteco. Creo que, a pesar de que hay un cansancio, una frustración de la ciudadanía, de la clase política tradicional, porque hoy está instaurada en todas las instituciones públicas, los tres poderes del Estado hoy en día están orquestados, porque así lo es, pienso que hay una oportunidad y la oportunidad es que la población también ahora, a pesar de que hay varios partidos políticos, hay propuestas importantes. Yo creo que uno de los llamados que yo haría a la población guatemalteca de que empecemos a ver cuáles son esas propuestas, cuáles son las agendas, cuáles son las leyes que cada uno de los bloques, los diputados quienes están aspirando y entonces el juez va a ser el pueblo el 25 de junio. También tengo la confianza de que el pueblo sabrá elegir de mejor manera. El Congreso que hoy tenemos definitivamente no representa al pueblo de Guatemala y eso lo digo con toda la solvencia porque este Congreso ha tenido que archivar decretos que ya han sido aprobados porque ha habido un levantamiento de la población guatemalteca, ha tenido que ir a manifestar, ha tenido que salir a las calles y ahí ha sido un golpe para el Congreso entonces en decir que se ha tenido que retractar de algunas leyes no podemos seguir con un Congreso de esa naturaleza entonces yo creo que la actitud que ahora tiene que tomar la población guatemalteca no es de indiferencia sino que al contrario tiene que tomar un interés participar en la vida política y comprender que en la medida en que haya representantes que si vaya a hablar por esas mayorías de la población guatemalteca entonces creo que los resultados electorales también serán de beneficio para ese mismo pueblo que está cansado considero yo el día de hoy de esa clase política tradicional Diputado Manuel Rivera Bueno yo creería que la decisión de la población es esencial y traigo a colación una frase que el libro de la Biblia se llama Hechos y no Intenciones y creo yo que si usted ciudadano quiere darse cuenta de qué persona es su diputado analice la forma en que vota los momentos en que vota y ahí usted podrá darse cuenta de las agendas que se interponen ante los intereses de la población agendas y leyes aquí es más fácil que pase la ley del tributo al tamal que una ley que venga a beneficiar a las mujeres guatemaltecas por eso nosotros desde el partido Victoria hemos analizado económicamente la situación del país es más el día de hoy salía una encuesta de los países con más emprendedores y son las mujeres y son guatemaltecas y es ahí en donde hace la idea del partido Victoria de crear un bono un bono mujer que pueda dar y permitir la creación y el desarrollo económico de las mujeres guatemaltecas pero resumiendo creo que la forma en que el guatemalteco analiza las redes sociales llegan a la palma de la mano de diferente manera también le puede mostrar el análisis de las personas y cómo actúan dentro del congreso si usted quiere analizar su voto y el voto que va a ser este 25 de junio analice cómo han votado los diputados y han votado de una forma sumisa y ordenada tanto los diputados de Sandra como los diputados de Suri han votado de una forma igual los de Mulet han votado de una forma ordenada disciplinada hacia una agenda del presidente que se aleja mucho de la realidad del país y que se aleja muchísimo de las necesidades de los guatemaltecos bien momento de la primera pausa esto es decisión libre 2023 hoy estamos hablando con diputados al congreso de la república que buscan su reelección ya volvemos gracias por continuar con nosotros esto es decisión libre 2023 esta noche estamos hablando con diputados al congreso de la república que buscan su reelección nos acompaña Evelyn Morataya de Viva Sonia Gutiérrez de la coalición WINAC URNG y también el diputado Manuel Rivera del partido Victoria en este segmento vamos a presentarles una serie de iniciativas de ley que se han quedado en alguna fase de debate o han sido archivadas algunas incluso aprobadas pero es para que la gente conozca cuál ha sido su postura o cuál es la visión que tienen alrededor de estos temas así que comenzamos ahora con la diputada Morataya ley para la protección de la vida y la familia yo creo que hay una contradicción porque esta es una ley promovida desde la alianza oficialista y creo que hay una contradicción porque se habla mucho en el congreso de la república de la ley de protección para la vida y la familia cuando tenemos más de 7 mil niños con desnutrición crónica y aguda en el país es decir usted estaría de acuerdo con esta iniciativa yo no estoy de acuerdo cuando se trata de solo un discurso si vamos a proteger la vida y la familia invirtamos en la vida y la familia de las guatemaltecas y empecemos por luchar en realidad con la desnutrición crónica ¿cuál es la posición de la diputada Sonia Gutiérrez sobre esta ley? Sí, bueno esta iniciativa efectivamente se ha puesto en el debate en el congreso sin embargo el nombre pareciera favorecer a la mayoría de la población que son las familias sin embargo cuando vemos el contenido muchas veces se limita el tema de la educación sexual y reproductiva ¿Usted tampoco está de acuerdo con ella? no estamos de acuerdo a como está planteado hasta ahora el diputado Manuel Rivera nosotros desde el partido Victoria defendemos la vida y la familia pero creemos que debe ser integral y debe de buscarse de una manera de una manera para fortalecerla no solo poniéndole títulos a iniciativas estamos de acuerdo con una iniciativa que pretenda reforzar a la familia pero sobre todo hay que que sea una iniciativa real que se pueda hacer y que no sea una iniciativa de papel bien les voy a pedir por favor respuestas breves para fijar su postura y luego podemos ampliar al terminar el segmento ley de vacunación diputada Moratay fue una propuesta desde la comisión de salud que yo integraba estoy a favor de la ley de vacunación incluso hubo alguna confusión para la población guatemalteca que iba a ser obligatoria pero hicimos enmiendas y finalmente si se dictaminó a favor diputada Sonia Gutiérrez si estamos de acuerdo en que se universalice la vacunación recordemos que en la pandemia fue importante lo vimos ahora con el COVID por lo tanto si es importante una iniciativa de esta naturaleza porque estamos velando por la salud de los guatemaltecos diputado Manuel Rivera si es una generalidad si es voluntaria y si es gratuita nosotros estamos de acuerdo con una ley de vacunación también tenemos las reformas a la ley de contrataciones del estado diputada Morataya tal como la planteó el oficialismo porque aquí hay que explicar a la población y lo voy a hacer breve Alejandra que todas estas iniciativas se han trabajado nada más desde la alianza oficialista y a quienes no somos parte de la alianza no nos permiten pasar enmiendas no nos permiten redactar enmiendas ni aprobarlas tal como la ha tenido el oficialismo no no está de acuerdo diputada Sonia Gutiérrez bueno hay varias propuestas en materia de ley de contrataciones del estado las últimas que ha venido de la NAM y del presidente Yamatey nosotros hemos estado en contra si estamos dispuestos en que se haya una nueva ley de contrataciones del estado porque es importante que podamos en este caso tener un marco legal que combata la corrupción diputado Manuel Rivera necesaria urgente bien planteada sobre la mesa clara nada debajo por debajo de la mesa es necesaria para el país pero debe ser clara y no debe venir de una línea como el oficialismo sino de la representación en el congreso ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto a la pena de muerte diputado Rivera empecemos con usted nosotros desde el partido victoria creemos que la pena de muerte está en nuestra constitución y este solo es un paso en el engranaje necesario para aplicarla tampoco debe de venderse como una fantasía es necesario explicarle a la población que es una parte del proceso para que se pueda poner en marcha y no es que habiendo esta ley ya pudiésemos aplicarla diputada Sonia Gutiérrez nosotros estamos en contra de esta iniciativa porque primero no tiene materia en Guatemala desde el 2006 no ha habido ninguna sentencia en materia de pena de muerte por lo tanto es una falacia y eso nos hace votar en contra diputada Morataya mientras no se fortalezca nuestro sistema de justicia yo no creo que una pena máxima sea disuasiva del crimen bien se nos acabó el tiempo para seguir con otras iniciativas pero yo quiero preguntarles me llama la atención lo que ustedes comentan acerca de la alianza oficialista y que ustedes desde su partido no pueden hacer enmiendas ¿cómo piensan cambiar eso desde su curul si logran ser electos en la próxima legislatura? diputado Rivera nuevamente con usted bueno nosotros hemos intentado desde esta legislatura hacer cambios en el proceso lo podemos hacer el congreso puede hacer cambios a su ley operativa digamos a la ley del organismo legislativo en el cual le podríamos poner tiempos a la votación y que no se interrumpan hay un juego político detrás de esta junta directiva perversa que creo que es más perversa que la del presidente Rodríguez en donde juegan con los tiempos de votación y juegan con los tiempos de enmiendas y juegan con todo lo que puede hacer para bloquear cualquier cosa que a ellos no les agrade creo que hemos hecho los puntos necesarios hemos hecho las propuestas necesarias el bloque legislativo Victoria ha presentado más de 45 iniciativas de ley de las cuales ni una se ha podido leer en el pleno de la república por ese bloqueo de esa alianza oficialista que es la que tiene al país en esta situación diputada Sonia Gutiérrez ¿cómo cambiaría en ese bloqueo? yo pienso que la reconfiguración del congreso va a ser distinto no creo que estén los mismos diputados que hasta ahora han tenido bloqueada una agenda legislativa de consenso nacional fundamental definitivamente que hayan alianzas soy muy partidaria que tenemos que hacer alianzas para poder tener una agenda que realmente responda a los intereses de la población hoy no lo tuvimos no hubo un ambiente propicio no hubo condiciones por una aplanadora que se ha impuesto y eso es lo que no ha permitido que avancemos en una agenda de carácter integral pero con una nueva correlación de fuerzas con diputados que si realmente vayan a defender los intereses es posible hacer una alianza y una agenda nacional diputada Moratay tal como lo dijo mi compañera Sonia Gutiérrez esta aplanadora le ha hecho mucho daño al país y ya sabemos que lo ha pasado ya lo hemos dicho y la población lo ha visto todos los días en las sesiones plenarias pero yo creo que este 25 de junio tenemos que pensar en el futuro yo tengo toda la esperanza la aspiración que desde el bloque viva vamos a elegir más diputados y diputadas para el siguiente congreso para la siguiente legislatura y estoy convencida tengo la fe en que la población guatemalteca va a votar distinto yo creo que es el momento de castigar con el voto a quienes les han fallado a quienes les han defraudado y podemos aspirar a tener un congreso distinto donde las personas hombres y mujeres que seamos electos podamos seguir trabajando por el país yo pienso seguir fiscalizando haciendo propuestas y presentando iniciativas de ley por supuesto trabajando en la intermediación pero el trabajo de fiscalización es vital porque es la única manera de contarle de compartirle a la población guatemalteca en donde y en que se están invirtiendo sus impuestos esto ha sido inusitado también en esta legislatura porque es bueno Alejandra si me lo permite hablar de las bondades que ha tenido esta legislatura ya sabemos pues ya sabemos que hay una alianza oficialista que no nos permite actuar no nos permite el debate no nos dan la palabra no nos pasan iniciativas de ley no nos las leen pero también la población se ha visto con un grupo de diputados y diputadas que hemos salido a fiscalizar hemos ido a hacer trabajo de campo y gracias a que ahora hay las redes sociales gracias a que tenemos la tecnología han visto a través de en vivos cómo funciona esta sesión las elecciones plenarias desde el centro del congreso de la república han visto cómo votamos quienes votan de una manera cómo votan en contra cómo hemos luchado para que más estados de calamidad ya no pasaran o los estados de excepción y le hemos compartido a través de nuestras redes sociales nuestro trabajo de fiscalización que si funciona ustedes vieron que este trabajo de fiscalización que yo hice del hospital de Chimaltenango ahora tiene a dos personas enjuiciadas más de 67 millones de quetzales casi 68 millones de quetzales en compras sobrevaloradas 7.3 millones de quetzales invertidos en sillones para masajes es indignante que viendo que no hay ambulancias en los puestos y centros de salud no hay medicinas no hay equipo personal mal pagado este ministerio de salud gaste 7 millones de quetzales en sillones para las masajes y esto se ha logrado gracias al trabajo de fiscalización intenso que hemos tenido en el Congreso de la República decía Kandinsky la necesidad encuentra la forma no nos han pasado iniciativas en el Congreso de la República nos han bloqueado totalmente nuestras agendas que traíamos desde que tomamos posesión pero eso nos ha obligado a salir a la calle a hacer trabajo de campo a fiscalizar y a compartir a la población en que y como se malgasta el dinero de la recaudación que se hace de los impuestos diputada sonia gutiérrez que tipo de fiscalización continuarían ustedes bueno una de las principales tareas que tenemos los diputados efectivamente es la fiscalización creo que ha sido de lo que más hemos hecho desde la bancada WINAC también durante la pandemia pudimos evidenciar así como ya lo dijo la diputada Evelyn lo del hospital el tema de las famosas vacunas vacunas vencidas un contrato amañado que lo denunciamos y ese trabajo tiene que seguir creo que los diputados de oposición si algo hemos venido haciendo mucho es precisamente la fiscalización y con la fiscalización que hemos hecho hemos demostrado como es que este gobierno su gabinete de gobierno están vinculados en actos de corrupción lamentablemente porque ha habido un manto de impunidad acá que ha prevalecido en Guatemala es que no están siendo enjuiciados pero si es importante y la población guatemalteca tiene que comprender que los diputados estamos en el congreso para ir a velar precisamente los intereses de la población así como los diputados tenemos la responsabilidad de aprobar presupuesto también tenemos que ir a ver cómo se están ejecutando esos recursos y ese trabajo lo hemos venido haciendo por años nuestro candidato a la presidencia Milcar Pop ha sido uno de los que nos ha enseñado a fiscalizar y hoy los diputados de la coalición Winacu-RNG también es uno de los ejes principales seguir la lucha contra la corrupción y la impunidad porque la población guatemalteca está cansada diputado Manuel Rivera entonces según lo que han mencionado las 12 diputadas es el camino sería continuar con la fiscalización más que legislar si se presenta un contexto como el que se ha vivido en la actual legislatura bueno yo creería que ambas son importantes en igual medida con la fiscalización se logra una presión que se incluye a la sociedad mis compañeras diputadas juntamente con sociedad y mi persona hemos fiscalizado pero creo que es ambas hay cambios torales en las leyes que podemos hacer nosotros en el Congreso de la República lo acabamos de demostrar modificamos la ley del CHN le dimos fuerza al banco y de esa misma manera creo que nosotros debemos modificar hacia lo interno del Congreso poner tiempos poner topes y sobre todo poner orden creo que le hemos dejado mucho poder a la Junta Directiva creo que le hemos dejado mucho poder a la Presidenta del Congreso y parte de la fiscalización debe ser también interna hemos visto que en el Congreso se compran cafés de 300 que sale en la bolsa y eso no lo debemos de permitir nosotros creemos desde el Partido Víctor en cerrar creemos que un gobierno pobre es un pueblo rico y que nosotros debemos de cerrar esa llave de gasto que tienen los funcionarios públicos hemos impulsado una ley que le quita los seguros de salud y los seguros de vida a los funcionarios públicos porque creemos que 170 millones de quetzales en seguros de salud y vida para los funcionarios públicos no se lo merece estar gastando el pueblo de Guatemala bien tenemos que hacer una nueva pausa esto es Decisión Libre 2023 hoy estamos hablando con dos diputadas y un diputado al Congreso de la República que buscan su reelección ya volvemos con nuestro último bloque Gracias por continuar con nosotros esto es Decisión Libre 2023 hoy estamos hablando con dos diputadas y un diputado al Congreso de la República que buscan su reelección se trata de Evelyn Morataya del Partido Viva Sonia Gutiérrez de la coalición WINAC URNG y Manuel Rivera del Partido Victoria bien la pregunta es ¿cuáles son los principales vicios que ustedes observan en el Congreso? es decir ya hablaron de la planadora se habla también de negociaciones bajo la mesa y prebendas el transfugismo por ejemplo ¿cuál es el que ustedes pondrían sobre la mesa y qué cambio ofrecen realizar a la población de ser reelectos? vamos con la diputada Morataya uno de los mayores vicios en el Congreso de la República es la compra de votos la venta de voluntades y la subordinación de los diputados y diputadas a un solo poder ¿cómo se compra un voto en el Congreso de la República? bueno yo asumo que por eso es que hay una alianza oficialista ahorita tan sólida porque se les han favorecido con plazas se dice también que se les ha dado dinero se les da asigna obras por eso las ampliaciones presupuestarias porque todos hablan o mencionan y lo dicen de esta manera pero no hay más denuncias ¿qué pasa diputada? porque como dicen los jóvenes no tengo pruebas pero tampoco dudas uno los mira muy aliados muy felices cuando sabemos que lo que se está votando no favorece a la población guatemalteca y eso solo obedece a que están defendiendo sus propios intereses creo que esa mezquindad y ese egoísmo hay que cambiarlo a través de las urnas diputada Sonia Gutiérrez sí miren el Congreso yo lo entiendo como un espacio de negociación lamentablemente una negociación perversa es la que se ha instaurado en el Congreso hoy las votaciones para las iniciativas de ley es a cambio como que fuera un canje cambio de plazas proyectos y eso es lo que ha desvirtuado la naturaleza yo estoy totalmente en contra de ese tipo de negociaciones ¿cómo piensa usted ayudar a cambiar eso? empezaríamos porque necesitamos fortalecer la ley orgánica del organismo legislativo tenemos que hacer la búsqueda de consensos insisto y el hecho de que realmente se legisle a base de una agenda de trabajo no intereses partidarios no intereses mezquinos intereses personales eso se tiene que acabar en el Congreso y eso va a ser en la medida en que fortalezcamos la institucionalidad diputado Manuel Rivera lo que no prohíbe la ley lo puede prohibir la conciencia decía Seneca yo creo que debemos hacerle cambios estructurales a la ley orgánica del organismo legislativo que permitan la transparencia de las votaciones la transparencia del tiempo y sobre todo la publicidad de las acciones de los diputados parte de nosotros es legislar fiscalizar pero sobre todo somos dignatarios y creo que no se ha dado ese espacio dentro de este Congreso entonces hay que hacerle cambios estructurales a la ley orgánica para que puedan ser transparentes las votaciones y los tiempos ya casi nos vamos en estos últimos minutos les voy a pedir por favor a los tres que nos den su principal propuesta de ser reelectos al Congreso de la República y muy importante si no logran el número de diputados adecuados en su bancada como piensan cumplirle a la ciudadanía diputada Morataya yo me comprometo este 25 de junio yo encabezo el listado nacional del partido Viva me comprometo a seguir fiscalizando y a seguir haciendo lo correcto del Congreso de la República hacer lo correcto en la política de nuestro país es más difícil que lo contrario yo me comprometo con la población guatemalteca a representarlos con dignidad a hacer las propuestas a las reformas que el país necesita la reforma a la ley electoral la ley de competencia la ley de aguas poder impulsar nosotros le hemos hecho la ley de desarrollo económico para las mujeres diputada Sonia Gutiérrez bueno seguiremos impulsando una agenda legislativa a favor de la gente lucha contra la corrupción sigue siendo nuestros principales ejes de trabajo la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables de este país que son las mujeres la juventud pueblos indígenas adulto mayor creo que son los menos desatendidos en este momento el fortalecimiento a la institucionalidad y tengo la confianza que con los liderazgos de las candidaturas que tenemos en los diferentes distritos llevamos a hombres y mujeres comprometidos en una agenda legislativa a favor del pueblo diputado Manuel Rivera la oportunidad que nos pueden dar a nosotros de poder cambiar el Congreso de la República es necesario hacerlo en las urnas este 25 de junio lo cual nosotros proponemos gente digna para cambiar el Congreso creemos que si se puede si se pueden hacer los cambios nosotros tenemos un programa abierto para la población guatemalteca vuelvo a recordar el bono mujer nosotros creemos que también se puede hacer desde el Congreso de la República empoderar a las mujeres y sobre todo darles las herramientas necesarias para poder ser mujeres emprendedoras rápidamente antes de concluir ustedes trabajarían en alianza en la próxima legislatura diputado Rivera totalmente totalmente lo hemos hecho en esta legislatura las compañeras acá presentes y mi persona hemos llevado la dignidad del Congreso y queremos seguirla llevando y creo que es conveniente seguir una alianza y lo hemos hecho yo creo de mi parte y de parte del Partido Victoria seguirá la postura de poder hacer una alianza en pro del país diputada Zona Gutiérrez definitivamente es importante construir un acuerdo nacional el Congreso debe ser el llamado a convocar nosotros quiero decirles que al inicio de la legislatura hicimos un intento de acuerdo nacional legislativo y nos juntamos distintos bloques legislativos no precisamente ideológicamente afines pero sí con un interés para sacar adelante al país para tener otra imagen del Congreso de la República entonces sí es posible hacer una alianza en beneficio de esa población guatemalteca que existe que exige un nuevo Congreso diputada Morataya yo estaría dispuesta a hacer alianza siempre y cuando busquen el mismo propósito que es beneficiar trabajar por las mayorías de la población guatemalteca pero no haría una alianza con el crimen organizado yo creo que este país ya ha sido muy golpeado muy dañado y merece representantes en el Congreso hombres y mujeres con dignidad que hayan demostrado con su trabajo que son capaces de hacer las transformaciones el fortalecimiento de las instituciones que el país necesita pero no con el crimen organizado ¿tienen ustedes claro que partidos no harían alianza? totalmente ¿con cuáles? partido Victoria jamás había una alianza con la unidad nacional de la esperanza de Sandra tampoco con la gente de Sur y Ríos tampoco con la gente de Mulete diputada Sonia Gutiérrez rápidamente perdón y el oficialismo yo por ahí empiezo con el partido vamos definitivamente no creo que es el principal aliado a la corrupción FCN nació un desastre ya nos tenemos que ir totalmente y los demás partidos diputada Moratay yo con todos los partidos que se alíen a la alianza oficialista que actualmente nos desgobierna no haría ninguna alianza bien pues diputados muchísimas gracias por acompañarnos esta noche gracias a la audiencia esto es Decisión Libre 2023 buenas noches que descansen